Este lunes inició la construcción de vivienda en tres predios que formaban parte del Fideicomiso Maestro de Ciudad Creativa Digital. El Distrito Creativo Guadalajara es un espacio de 21.5 hectáreas alrededor del Parque Morelos para repoblar el centro histórico, donde habrá viviendas desde 34 metros cuadrados, por debajo del límite que construye el Infonavit, que es de 38 metros cuadrados. De acuerdo con el Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital, en los tres predios se levantarán proyectos para un total de 350 unidades habitacionales. La empresa Colón 890 desarrollará 80 viviendas para renta, son espacios que van desde los 40 hasta los 75 metros cuadrados. La compañía EVECON desarrollará 123 departamentos de 40 a 70 metros cuadrados y la empresa CREA va a construir 150 departamentos que van desde los 34 hasta los 79 metros cuadrados. Además fue lanzada la licitación del terreno D al sur del Parque Morelos, el cual tiene una superficie de poco más de 5 mil metros cuadrados. El director general de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, Antonio Salazar, explica. Ahora, si la pregunta es qué perfil de personas van a llegar a vivir a estos desarrollos, bueno, los estudios de mercado que han hecho los desarrolladores y lo que dice el propio Plan Maestro es que estos espacios, estas viviendas son para los profesionales, los profesionistas del sector creativo, que son artistas, desarrolladores de software, que trabajan en la industria de videojuegos, de la animación, pues que son con sueldos competitivos. Ellos son los que estarán siendo los primeros habitantes de estos desarrollos y también esperamos que se concreten empresas que lleguen ahí con comercio y servicios justamente para consolidar pues estas 21.5 hectáreas que es el Distrito Creativo.